Pero eso no se justifica que el que Sergio, que es el papá, no sepa o no haya ido o no esté enterado de dónde está la niña. No, no me quieras echar a mí el paquete. Es muy simple. Nosotros hasta el punto en el que supimos de ella, supimos. Después la que tiene que responder es Liliana Rigueiro. Yo no puedo responder. Liliana dice que tú le diste la orden de desaparecer. Absolutamente no le di orden, absolutamente de nada. Y por eso la llevó en una maleta y la fue a tirar al río. Absolutamente de nada de eso. Y lo que ella tiene que hacer, no. Yo te lo tengo que decir porque es lo que ella... Y ni siquiera me lo dijo a mí, lo dijo en otra televisora. Lo que ella tiene que hacer. Y también en esa misma televisora, ella había dado otra versión totalmente distinta. Bueno, ¿por qué no aclaran ustedes ahora? Pues yo... Yo estaba cuidando mucho a Gloria, que Gloria estaba desesperada.